No, un placer para mí estar en este programa especial de jornada de reflexión, le llamo yo, en el marco de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que bueno, si bien sabemos y creo que es una opinión compartida, no solamente se puede dedicar un día, sino constantemente porque ciertamente la violencia contra las mujeres y las niñas, Gustavo es una de las violaciones, más generalizadas de los derechos humanos, como bien lo ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas, con un asidero muy importante en estas diferencias estructurales de poder, ¿no?, que están basadas en el género y que nos colocan en esa situación de riesgo frente, bueno, a la multiplicidad de formas, ¿no?, ampliamente toleradas, además, de violencia que han venido recorriendo voces, pues, documentadas en el caso como las que escuchamos en el programa. Crismar, en este recorrido que fuimos haciendo, encontramos muchos puntos en común, digo, algunos positivos relacionados con las luchas de los feminismos, relacionados con estos puntos de contacto, de entender cuáles son las dimensiones a tener en cuenta, a modificar, a transformar, pero en la parte negativa, digo, no solo las conflictividades, sino los niveles de violencia, digo, que en algunos países lamentablemente son similares, que trascienden a los sectores sociales, que impactan a los sectores más pauperizados o empobrecidos de las sociedades, pero también a los sectores más ricos, pero, digo, por eso, esas líneas comunes, esos trazos comunes, y nos interesa volver a México para que tú nos puedas contar en cierta medida cuál es la situación actual, qué es lo que se está viviendo en México, no sé si hay algunos números, algunos datos que puedan ilustrarnos esto. Sí, Gustavo, bueno, justamente sobre la situación en México, porque recordemos que, bueno, estos dos últimos años han sido particulares, no muy específicos, por la situación de confinamientos, también de restricciones a la movilidad, de mayor aislamiento, incluso el tema económico, ¿no?, que ha tenido esta incertidumbre que va a pasar debido a la pandemia por el COVID-19, no solamente dejó en evidencia esta gravedad, la gravedad de esta situación, no solo en México, también en todo el mundo, ¿no?, pero creo que también generó condiciones para esa impunidad, ¿no?, para la falta de acceso a la justicia, para lo que se venía comentando, ¿no?, la revictimización, también, con graves consecuencias para nosotras, pues, en esta necesidad de estar en pie de igualdad en una sociedad. Ahora bien, en México en particular, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2020, pues, se detectó un incremento del 40% en las violencias contra las mujeres, con un registro de más de 220.000 casos denunciados, que además se convirtió en la cifra más alta desde el 2015. 2021 no ha sido la excepción hasta datos de mayo, o sea, desde enero hasta mayo, los primeros cinco meses del año, el aumento fue de 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y, pues, episodios de violencia a más de 400 mujeres solamente en esos cinco meses que fueron asesinadas por razón de género, ¿no? Así que yo creo que, más allá de la gravedad de estos datos, que son, bueno, aterradores, hay dos cuestiones elementales para poder hacer una lectura, pues, adecuada de toda esta situación, no solo en México, pero en todo el mundo, y es que lo que se comentaba, a pesar de que hay incrementos en la parte estadística, estas cifras son pinceladas, básicamente, porque en México, por ejemplo, más de la mitad de los de estos delitos no se denuncian en lo absoluto, así que el subregistro es incluso mayúsculo, ¿no?, es mayor, y que además de todo esto, más allá de los números, hay algo importante, y es que las mujeres y las niñas víctimas de violencia no son solo números, ¿no?, y urge aterrizar acciones, y, bueno, en México se adelantan algunas cuestiones al respecto. Ahí, a ver si me estás escuchando, 40% más, me quedo muy impresionado con ese número, porque es dramático, y vuelvo a plantear cómo, primero, es tremendo las cifras de violencia que se siguen dando, que la pandemia transformó la situación en algo posiblemente mucho más grave, en algunos casos, sobre todo transformando los hogares en los lugares más inseguros para muchas mujeres, el quédate en casa, lo que planteaba Karina en varias oportunidades, el quédate en casa, para muchas mujeres era de riesgo atroce absoluto, y ahí en ese sentido, y lo hablábamos con Dora Barrancos al inicio, digo, las acciones de gobierno, las legislaciones, los planteos gubernamentales son fundamentales, no solo para normativizar esta situación, sino para tratar de evitar por lo menos una parte, sin poder meterse dentro de las casas, pero tratar de generar legislaciones que por lo menos bloqueen una parte, digo, ¿qué pasa en México con eso? Bueno, hay una situación ambivalente en algunos aspectos, digo que desde el gobierno se ha reconocido el agravamiento de esta lacra, ¿no? Y desde las instancias, pues, del gobierno también se ha reiterado la necesidad de llevar a cabo estos planes que, por ejemplo, incluye un gabinete de género para avanzar en la agenda de los derechos a las mujeres. Previamente, en el 2018, ya México había recibido unas observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, donde se reconocían avances en el marco legislativo, por ejemplo, hay varias cuestiones, como por ejemplo, en la Ciudad de México, todo homicidio cuya víctima es una mujer se inicia como feminicidio, no hay discusión. Luego, pues, se define, pero inicialmente eso agiliza un poco el proceso. También hay un programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género que contribuye a la implementación de políticas nacionales en materia de igualdad. Hay un mecanismo de protección de derechos humanos específico para este tipo de violencia, se llama Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y bueno, son un conjunto como de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. Eso por nombrar algunas de las iniciativas en marcha, pero también se hacen recomendaciones donde se señala, por ejemplo, la eliminación de estereotipos y violencia en los medios de comunicación, cuya importancia, bueno, es crucial, ¿no?, en esta lucha. Obviamente del feminicidio, pero también la violencia obstétrica, la protección de derechos de mujeres migrantes, de mujeres refugiadas y de la comunidad LGBTI, entre otros, porque, bueno, como bien lo mencionaba aquí anteriormente, no olvidemos que este debate es uno que también es interseccional, ¿no?, y que afecta a las mujeres según su condición social, en lugar de procedencia, de diferentes maneras. Así que, bueno, hay nuevas leyes que se alcanzaron en este 2021, son algunas de esas conquistas pequeñas en materia de género y que vienen a resaltar, ¿no?, la importancia y que también como de hacer espejo de esas luchas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Una de ellas, la más reciente, bueno, la decisión de la Corte Suprema de despenalizar el aborto en todo México, ¿no?, que no se hubiese podido lograr sin la lucha de los movimientos feministas y que se han instalado, por lo menos en México, como un actor protagónico en la política cotidiana. O sea, nos ha puesto a todos y a todas a hablar de lo importante y a llamar las cosas por su nombre. También se alcanzaron algunas reformas que se establecen frente a episodios de violencia machista muy específicos, como la ley Agnes, que reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida y es en memoria de Agner Torres, una activista transgénero que fue asesinada en el 2012, y la ley Olimpia, que está tipificada para reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual, ¿no?, de las personas a través de medios digitales, que también se conoce como ciberacoso. Así que, bueno, por lo menos en esa muy específica también, y bueno, como la ley Agnes, creo que no solamente son conquistas para el conjunto de mujeres, sino para una sociedad más igualitaria y más justa. Así que, bueno, son esos algunos ejemplos de cómo hay avances en el abordaje institucional de la violencia contra las mujeres, pero que todavía queda muchísimo por hacer y aprender en materia de implementación de estas medidas en los ejes de prevención, de atención, sanción y también reparación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Gracias.